Vamos a visitar Canadá en esta reunión, así que lo primero que les explico por qué este viaje se llama Wet. Le hemos puesto este nombre espectacular porque va a ser en verano y no va a ser dentro de una clase ni en la escuela. Va a ser con un programa saliendo todos los días a conocer Canadá, distintos lugares que están cerca a una hora, una hora y media de donde estamos. Para quienes no saben, nosotros estamos en Mississauga, a 20-25 minutos de Toronto y a dos horas de Cataratas del Niágara. Tenemos muchísimo para ver, así que lo primero que les cuento es que está planeado 14 días el viaje. Va a ser con estadía en hoteles, hoteles con desayuno. Así que vamos a arrancar la mañana con un excelente desayuno y después empezamos a andar. Este viaje lo pensamos para alumnos de los profesores, para los profesores, pero también, sobre todo, para un viaje de egresados. Vayan pensando en un viaje de egresados que si no es el 2023, bueno, que sea el 2024. Así que tenemos mucho para ofrecerles cerca de donde estamos. Las bellezas de Canadá las vamos a ir viendo de a poco ahora en nuestro video. Mientras yo hablo, les están pasando un video, por ejemplo, de Mississauga. Así que acá están viendo Mississauga, que es justamente donde estamos. Es Celebration Square y tenemos uno de los malls más grandes acá que se llama Square One. Tenemos un pueblito Streetville que es muy parecido a lo que es Inglaterra. Por supuesto, este es un país con muchas cuestiones como encuentran en Inglaterra. Así que podré hacer reportes. Hay una actividad para cada uno de los gustos de las personas. Los vamos a variar. Y bueno, un día no nos gustará mucho lo que hago, pero al día siguiente me gustará más. Por eso es un programa muy variado, con deportes, visitas, sobre todo mucho mirar los lugares. Esto es por crédito. Sabrán que en Canadá tenemos lagos y árboles. Eso es lo que más tenemos, lagos y árboles. Y la naturaleza, y eso es lo que quiero que descubran con nosotros. Meadow Bells, lo que ustedes están viendo acá, son videos, vamos a ver cuatro videos que tienen 15 o 17 minutos. Nosotros solamente les vamos a mostrar tres o cuatro minutos, y les vamos a poner en el chat los links para que ustedes después tranquilos puedan analizar estos cuatro espectaculares videos de los principales lugares a donde vamos a ir de visita. Así que en el chat les van a escribir los links, y si no después, bueno, se los vamos a mandar. Bueno, pasamos Missy Saga, así que ahora les vamos a mostrar un poquito de Toronto. Ahora nos vamos de viaje a Toronto con un video que les va a mostrar lo más lindo de Toronto. Como sabrán, acá es una sociedad multicultural. Tenemos todas las nacionalidades que ustedes se puedan imaginar. Bueno, acá empezamos con otro video. Esto es muy tradicional de acá, se llama Beaver Chails, porque el beaver es el animalito tradicional. Este video es espectacular, les vamos a mostrar unos minutos solamente, y después van ustedes a verlo completo. Esta es la Torre 100 Tower en Toronto. En Toronto hay muchísimas cosas para ver, y quienes han viajado, porque hay varios viajes que hemos hecho a Canadá con alumnos de Argentina. Este viaje van a ver más lugares. La idea es que visiten todo, que sea una apertura cultural, no hay clases en el aula, sí hay una actividad académica cada día, de los lugares que visitaron, de la experiencia que tuvieron, siempre acompañados de un guía o de coordinadores, y la actividad académica es respecto a todo lo que veamos, a lo que conozcamos, a las distintas culturas. No pueden imaginarse la cantidad de nacionalidades que tenemos, todas nacionalidades distintas, y eso nos enriquece muchísimo a la forma de ser, y a lo que podamos estar viendo. Bueno, esto es Toronto. También ahora les van a poner otro video de Niágara, supongo, las cataratas Niagara Falls. Bueno, Niágara Falls no son como las cataratas argentinas, que son cataratas verdaderas, pero Niágara Falls es realmente muy lindo, muy bien armado. Nosotros este viaje, como les dije que ya hicimos mucho, recopilamos toda la experiencia anterior para llegar a ustedes con un viaje distinto, de entretenimiento, de pasarla bien. Acá tenemos nuestras Niágara Falls, después ustedes en el video, cuando tengan tiempo para verlo, lo van a ver completo. Y resultó que siempre cuando vamos un solo día, se quedan todos enojados, que querían ver más, que querían hacer más actividades. Están muy a la altura, no sé, de Las Vegas, por ahí, en Estados Unidos, porque hay actividades de todo tipo, con pueblitos hermosos, chiquititos, para visitar, con juegos para la gente que quiera ir a jugar, a subirse, no sé, a una rueda. Así que en Niágara Falls tenemos muchísimas actividades, y nos vamos a quedar dos noches, para que no sigan quedándose con las ganas de, ay, nos quedaron cosas sin ver, así que se sale temprano después del desayuno, y nos vamos generalmente en tren, los trenes acá son espectaculares, es una experiencia que hay que vivirla, así que nos vamos en tren, llegamos a Niágara aproximadamente en una hora y media, una hora cuarenta y cinco, y empezamos a recorrerla, no solamente está la belleza de las cataratas naturales, sino todos los otros entretenimientos y lugares que se pueden visitar, así que Niágara Falls es el destino deseado, y por suerte estamos muy cerca, si fuéramos en vehículo estaríamos cerca de hacer todo lo que quisiéramos. Me quedé leyendo una pregunta, perdón, y me salí del tema, así que no voy a responder preguntas yo en el chat en este momento, sin quien está colaborando conmigo, quizá pueda responder las preguntas, yo les dejo cuando termino la presentación, un lugar para preguntas que ustedes me puedan hacer, así que por ahora no interrumpo para no desconcentrarme, y poderles contar un poquito todo lo que vamos a estar mirando. El cuarto y último video es respecto a Collingwood y Blue Mountain. Comenzó siendo un lugar de esquí, para ir cuando hace frío, y termina siendo un lugar espectacular para visitar en cualquier momento del año. Esto es lo que es Blue Mountain, que es un pueblito chiquitito, también con muchas atracciones, lo que están viendo verde ahí es para esquiar en invierno, ahora empieza la época de esquí, pero en verano hay muchísimas atracciones, y estamos muy cerca de Wasaga Beach, que vamos a ir a Wasaga Beach. Ya sé, para la gente de Mar del Plata que me muestran, tenemos un hermoso mar, tenemos lo mejor, pero tienen que conocer Wasaga Beach. Acá no se toma tanto en tratar de desarrollar los lugares, es más agreste, es todo menos desarrollado, por eso tiene mucha validez el poder hacer distintas visitas, y el poder conocer todo. Bueno, este es el lugar soñado también, a dos horas de donde estamos nosotros, desde Mississauga, y es un lugar muy desarrollado, que ustedes después también podrán investigar, y podrán saber de qué les hablamos, en lo que se refiere a Blue Mountain. Volvemos un poquito al PowerPoint, así ya paso a lo formal, viajamos bastante por nuestro Canadá querido, que tiene tanta belleza natural, porque es espectacular el andar y el ver las carreteras, y la belleza natural, todo muy cuidado por suerte, con muchísimos cuidados de no arrojar ni un solo papelito a la calle, por ejemplo, con muchísimo cuidado de respetar, los menores de 19 años en honchario son considerados menores de edad. Así que ningún menor de 19 años puede fumar, ni tomar bebidas, no se las venden. Y si hay un mayor que comete el grave error de comprarle a un menor bebidas o cigarrillos, puede verse muy serios problemas. Por eso creemos que Canadá, para viajes de egresados, es el destino ideal, porque no es el viaje quizás a Mariloche para comparar, no estoy poniendo en tela de juicio nada, pero no es el viaje que vamos a tomarnos todo y a quedar, no, acá vamos a pasear, vamos a conocer lugares, vamos a cansarlos caminando de la mañana a la noche, llegan al hotel y se acabó el día. Acá lo que es el PowerPoint, que igual esta reunión está siendo grabada para después mandárselas a todos, fíjense que va a ser una inmersión a la naturaleza y a la multiculturalidad. Este es el moto de nuestro viaje 2023, porque antes hacíamos cursos, cuatro horas de curso, y después resulta que terminamos el curso, íbamos a hacer excursiones, y nos quedábamos cortos de tiempo, y creo que en Argentina están las excelentes profesoras que les pueden seguir con los cursos de inglés. Si bien, bueno, acá sería una experiencia distinta, pero no precisan una profesora que les enseñe inglés, porque para eso están ustedes, para poder seguir el programa en Argentina. Acá tienen que salir a caminar, a recorrer, así que esto es lo que les estamos proponiendo para el viaje 2023. Que tengan en cuento esto, que les vuelvo a decir por qué WET. WET es Winton Experiential Trip. ¿Qué nombre le encontramos? ¿Y por qué nos pareció gracioso? Porque en verano realmente van a estar WET, de caminar, de andar y de visitar lugares. Así que pensamos mucho el nombre, y lo tenemos para ustedes. Nosotros teníamos pendiente, desde el año 2019, un sorteo de una beca para nuestros profesores afiliados. Eso por la pandemia quedó sin llevarse a cabo. Por supuesto, tienen que anotarse, porque si alguien gana la beca, no puede pagar el aéreo, por ejemplo, porque el aéreo no está incluido, no podrían venir a Canadá. No pongamos el precio hasta último momento, así les cuento todo, y después me hacen las preguntas. Así que esto vamos a tratar de implementarlo. Hoy es nuestra primera reunión, reunión informativa, reunión de testeo, a ver cuántos interesados hay, cómo lo podemos ir armando. En marzo recién, le vamos a dar forma definitiva, para que ustedes ya digan, estoy hablando con mis alumnos, tengo interesados, no tengo interesados, nos gustaría tal cosa, escuchamos todo lo que ustedes nos cuenten. Así que, si el viaje realmente se arma, porque no depende de nosotros, depende de ustedes, lo que tiene es beneficio para los organizadores. Eso después lo hablamos en particular, porque en esta puede haber alumnos, o puede haber profesores, es una reunión abierta, los que todos asisten, cualquiera puede organizar un viaje, no tiene que ser afiliado a Winton International, pero bueno, si es afiliado a Winton International, por supuesto muchísimo mejor. Entonces tenemos distintos beneficios, para quien pueda viajar con 5 alumnos, para quien pueda viajar con 10 alumnos, para quien viaje con 20 alumnos. Uno de los otros cambios muy grandes que hemos logrado, sobre todo por el, lamentablemente, el viaje 2019, que se canceló en Mar del Plata, porque se nos vino la pandemia encima, es que nosotros le hicimos un contacto directamente con Air Canada de Argentina, porque sabemos que, bueno, quienes tuvieron una fea experiencia, con Pesati, lo digo porque es real, estuvo en la televisión y todo, así que lo cuento, así que con tanta experiencia que tenemos, no quisiéramos que esto nos vuelva a pasar, aunque nosotros nunca nos ocupamos de los aéreos, porque los aéreos a veces son todo un problema. En lo que respecta a la pandemia, y bueno, es la vida, por eso les digo, el marzo nos volvemos a encontrar, se supone que ya se van a encontrar todos los caminos, para que la pandemia sea un hecho secundario, y ni queremos mencionarlo, vamos a pensar lo lindo, vamos a pensar lo que hacemos. Este viaje tiene prácticamente casi todo incluido, les hago más o menos una revisión de lo que está incluido, los esperamos en el aeropuerto, van a pasar a hoteles, y en hoteles bastante buenos, no hoteles una estrella, el hotel es con desayuno, tienen los traslados incluidos, tienen todas las visitas incluidas, tienen un City Pass para Toronto, que incluye cinco actividades, que ahora se lo van a mostrar en el PowerPoint, porque eso es interesantísimo, con eso tenemos cinco días de visita a Toronto, a lugares buenísimos, todos quieren visitar la CN Tower, que es subir altísimo, y desde arriba mirar todo Toronto, o sea, hay una visita a CN Tower, Casa Loma, que es el único castillo, estilo inglés y espectacular, con todo lo que tiene adentro, hay una visita al zoológico, o a un museo, esa es la única que es opcional, zoológico, o a un museo de ciencias, que después decidiremos, o sea que en Toronto vamos a estar cuatro días, otro día vamos a Toronto Island, que es fascinante, ahí hay playa, se puede nadar, se pasa un día espectacular, y bueno, como les comento, todo basado en la experiencia nuestra de años anteriores. Voy a hacer una sesión de preguntas y respuestas, para después pasar a las dos o tres últimas placas, que está el precio, no íbamos a poner el precio hoy realmente, pero después consideramos, no, mejor lo ponemos, porque uno se basa por el dinero, por el precio, así que dijimos, vamos a ponerlo, para que ustedes ya vayan sabiendo cómo se organizan, si pasamos esta placa, y acá tienen el precio total, sin aéreo, y sin las cenas, salvo el aéreo, y las cenas, está absolutamente todo incluido, lo que, si por ahí, no sé si comparan o no, no importa, es muy difícil, ofreciendo servicios y ofreciendo viajes, no ofrecer lo mejor, y bajar los costos, nunca, pueden preguntarle a todos los que han viajado antes con nosotros, cuestión que un padre diga, bueno, la pregunta de siempre, ¿cuánto más tienen que llevar, aparte de lo que sale el viaje? Y bueno, con 400 dólares, es suficiente para algunos snacks que van a querer, y para las cenas, que las cenas les resultan muy económicas, porque nos ha pasado otras veces, bueno, compramos una pizza de 10 dólares, y la comparten entre 4 o 5, así que las cenas no están incluidas, porque la habíamos incluido y no funcionan, porque al incluirla, no sé, un día pedimos comida china con riquísimo arroz, pero para quien le gusta la comida china, los chicos no comían, y si van a comprar una hamburguesa o pizza, así que no quisimos cargarlo en el costo, y sabemos que los podemos aconsejar para que coman muy barato, siempre necesitan un snack, de tener un agua, una barrita de cereal, con 400 dólares extras, y saben que está absolutamente todo cubierto, no como hay otros programas, que no los, o sea, van a subir a la torre, bueno, hay que pagar esa visita 60 dólares, vamos al, no sé, vamos al zoológico, y bueno, hay que pagar 50 dólares, no queremos que les pase eso, por eso ya lo, lo pusimos el valor, que en marzo nos volvemos a encontrar, y lo que hacemos nosotros es, que pedimos una seña de 500 dólares, absolutamente reembolsables, hasta septiembre u octubre, que es cuando se emiten los aéreos, en octubre del 2022, se emiten los aéreos para el 2023, hasta ese momento, si alguien que guardó su lugar, dice, yo no quiero volver, no puedo, no quiero, tuve un problema, se lo estamos devolviendo el dinero, y todos los que, fue Mar del Plata, y fue también Pilar, que hubo que devolver entero el dinero, incluso el Mar del Plata, hubo que devolver entero, el dinero de todo, el paquete que los padres habían pagado, eso fue lamentablemente, el año pasado, con la pandemia, y incluso, a los que habían pagado en pesos, nosotros, se lo devolvimos en dólares, es comprobable, le pueden preguntar, a las profesoras, que estuvieron involucradas, no dudamos, que nos conocen, y que saben de la transparencia de Winton, pero, lo pueden consultar, quiero que vean, la página de Facebook, ténganlo en cuenta, porque si ustedes entran, a nuestra página de Facebook, que es Winton International, no la de Instagram, que es más nueva, en la página de Facebook, van a encontrar, muchísimas fotos, de viajes anteriores, que hicimos, así que la página de Facebook, Winton International, y ahora me gustaría, darles, no sé, unos cinco minutos, para que ustedes, me pregunten lo que quieran, ya, les hice, la presentación, que les quería hacer, así que escucho, sus preguntas, ahí vi una de las preguntas, por el chat, pero me gustaría, que abran los micrófonos, y me pregunten hablando, en caso de tener, nacionalidad española, sí, hay que sacar, igual la visa, yo de visa, no soy experta, los vamos a ayudar, con las visas, pero, sí, necesitan, visa, no sé si van, queriendo hacer preguntas, que le abrimos los micrófonos, o miro un poquito, el chat, para atrás, el certificado COVID, sí, por supuesto, se requiere, igual de acá, al 2023, veremos qué pasa, porque falta mucho camino, pero en este momento, hay que mostrar, para entrar a Canadá, que se está vacunado, que ese es otro tema, para hablar, porque ya sé que en Argentina, hay mucha gente vacunada, con, con vacunas, que todavía no están aceptadas, en la Organización Mundial de la Salud, pero eso, también es para hablar, porque son cosas, que no dependen de nosotros, por eso queremos, hasta marzo, para, terminar de acomodarnos, ya habiendo presentado, el programa, en estos momentos, es, estar vacunados, mostrando, el certificado de vacunación, y mostrando, un PCR, esas son las condiciones, hoy, para entrar, a Canadá, ¿sí? Hola, sí, yo quiero hacer una consulta, la que hice por el chat, si quiere, le repito, por acá, por favor. Dime, por favor. Sí, la pregunta es esa, me da curiosidad, ¿por qué Canadá, y no Estados Unidos? Yo desconozco, quién organiza, si son diferentes lugares, yo soy estudiante de Aticana, y por ahí me entero, y bueno, me daba curiosidad, porque justamente, hacer embajada de Estados Unidos, ¿cómo sería? No, no entendería, ¿por qué no Estados Unidos? ¿De quién eres alumna? Perdón, no escuché tu respuesta. ¿De quién? Aticana. Bueno, no sé muy bien, pero es muy simple la respuesta. Hola Liliana, Liliana, soy Gonzalo, de Tucumán, ¿qué tal? Aticana es un centro binacional, argentino, norteamericano, y debe ser que alguna de las profesoras, a las cuales yo le pasé la información, le he comunicado a sus alumnos, que deben ser de Aticana, pero Carla Aticana no organiza este viaje, bien la profe te puede haber dado la información, por si te interesaba, Aticana es como centro binacional, con Estados Unidos, pero esta es una organización que tiene sede en Argentina y en Canadá, por eso nos están ofreciendo un viaje a Canadá. Perfecto, muchísimas gracias. Dale. Gracias Gonzalo por aclarar, porque no me podía ubicar quién era, y la respuesta es muy simple, nosotros estamos en Canadá, nosotros vivimos en Canadá, por eso los invitamos a vivir Canadá, ¿por qué no Estados Unidos? En estos momentos creería, no lo sé, que están las visas, por ejemplo, totalmente suspendidas a Estados Unidos, no sé quién esté organizando viajes a Estados Unidos, con personas que no tengan la visa, por darles una idea, uno de mis hijos la pidió en febrero, y todavía no sabe si le van a dar, para finales del 2022, principios del 23, las visas de Estados Unidos están dificilísimas, pero más allá de las visas, es porque nosotros somos canadienses, y conocemos cada rincón de todo lo que les estamos ofreciendo, y sabemos que podemos hacerlo como locales. ¿Qué otra pregunta me quieren hacer? ¿La fecha estimada del viaje? ¿Aproximadamente? Sí, ya prácticamente la tenemos, porque queremos que coincidan con las vacaciones de invierno, o sea que van a ser del 9 de julio al 23 de julio, es lo que estamos tratando, aunque también sabemos que las distintas provincias tienen distintas fechas, pero intentaremos que coincidan con las vacaciones de invierno, aunque no hay ningún problema con las faltas, porque ante un viaje educativo, que este aunque no sea en el aula, es un viaje educativo, y se van a llevar muchísimas cosas de este viaje, las faltas son justificadas. Se presenta para el viaje, si no nos coincidieran las fechas, pero a nosotros nos gusta julio, por todo lo que hay para aprovechar, porque también se podría organizar en invierno, pero bueno, ahora ya es de noche a las 5 de la tarde, en el verano son los días larguísimos, amanece a las 5 de la mañana, que no dice, levantar por supuesto, pero son las 10 de la noche y es de día, entonces hemos hecho visitas a Toronto, y la idea nuestra era como el día siguiente curso, bueno, nos volvemos a las 8, y son las 11 de la noche, y no los podemos hacer volver a Mississauga, y lógico, hay que disfrutar todo el tiempo, tenemos coordinadores que los acompañan todo el tiempo, súper cuidados, aunque acá hay poco para cuidar, porque en sí es un país seguro, Mississauga es una de las ciudades más seguras, Toronto a veces pasan cosas, como todo el mundo, pero a mí cuando acá se enojan que pasan cosas, bueno, porque ustedes no saben lo que pasa en Sudamérica, acá no pasa nada, están todos absolutamente cuidados, no sé Nicolás si pueden poner los links, y si no se los tendremos que mandar después, pero me gustaría que pongan ya los links de los videos, porque así los pueden ver completos, compartir con sus alumnos, hacer actividades desde ahora, viendo los distintos lugares, que en particular los lugares son, Mississauga, que es donde estamos, Toronto, que es donde está muy cerquita, Niagara Falls, que es espectacular, es Collingwood, con Blue Mountain, porque están ahí cerquita, o sea que vamos a ir a todos estos lugares, como lugares, y después, bueno, sí, vamos a distintos, dentro de Toronto, lo que les comenté, tenemos muchísimos lugares para recorrer, conocer, y tomar cosas de la cultura, ¿sí? De ahí les pusieron ya los videos, bárbaros, los están viendo, los pueden bajar en este momento, ya tienen todos los videos, para que no quede esto pendiente, Liliana, que no hacemos exámenes en general, estuvieron una pregunta interesante, pero nosotros saben que estamos abiertos siempre a todo, nosotros estamos abiertos a todo, pero este no es un viaje para dentro del aula, es un viaje para wet, para estar caminando, ¿sí? No lo vamos a hacer, les dije la fecha anterior, en mi caso, que no tengo idea de viajes al exterior, me podría explicar la cuestión de aéreos, los aéreos, nosotros no los incluimos, porque cada uno, a veces había gente que ahora se cortó un poquito con la pandemia, que tenía puntos, que tenía un amigo, que le daba un beneficio, porque viajaba, que lo sacaba en 12 cuotas, por despegar, pero todos tienen que llegar en la misma fecha, ponerse de acuerdo, y llegar a la misma fecha. Por este contacto que les cuento con EAR Canadá, EAR Canadá cerró la ruta argentina, que ahora se abre a fin de año, y la ruta va a ser Toronto, perdón, Toronto, San Pablo, Buenos Aires, y a la vuelta, Buenos Aires, San Pablo, Toronto. Así que esa ruta ya está confirmada, porque nosotros realmente sabemos que EAR Canadá es una tranquilidad. Desde la experiencia, por ejemplo, se hizo un viaje con Aeroméxico, que fueron a México, estuvieron 12 horas, y a veces se gasta más dinero, por quererse ahorrar 100 dólares o 200 dólares de un viaje. EAR Canadá ha hecho propuestas espectaculares, pero no están los valores hasta un año antes de viajar, o un poquito más. O sea que hasta agosto o septiembre del 2022, 22 no vamos a saber la propuesta de los aéreos. Pero si alguien conoce a alguien, o tiene puntos, o porque se viene de un amigo a Perú, o a Panamá, y llega a Canadá por el medio que sea, nosotros los aéreos cuando colaboramos es solamente para tratar de ofrecerles un beneficio, no para ser los que viajen con lo que nosotros proponemos. ¿Sí? Me queda alguna otra pregunta. ¿Teniendo visa de Estados Unidos, es más accesible la de Canadá? Sí. Sí. Es muchísimo más simple, pero igual, nunca jamás nos rechazaron una visa de Canadá en grupo. Las presentamos en grupo y nunca, nunca jamás nos rechazaron una visa. ¿Hay un contrato de viaje? Sí, hay un contrato de viaje. El contrato más importante, que se cubre en todos los puntos, es que quien no respete, cuando llega a Canadá, supongamos chicos, lo que les comenté del cigarrillo y de la bebida, o sea, lo tienen que saber antes de venir, tienen que saber que no van a venir a tomar, no van a venir a fumar, se lo tenemos que decir aunque pierdan alumnos, no es esa la idea. Entonces, supongamos que un menor, porque no responde a lo que corresponde, viene y tiene un problema, el gobierno mismo se encarga, no se hagan problemas, lo ponen en un avión y lo mandan de vuelta. Entonces, todas esas cosas no nos pasó nunca, ni nos va a pasar, por supuesto. Pero sí, hay un contrato con todo lo que se ofrece, o sea, así como se ofrece, hay un contrato, o sea, de lo que ofrecemos, y de lo que tienen que respetar cada uno. Así que sí, por supuesto, tenemos un contrato. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, acá tenemos, Nicolás, estos no son los contactos, había un PowerPoint que habíamos hecho de nuevo, así que después se los mandamos. Gastón Bilaudo, va a estar como coordinador general de este viaje, porque ya hizo muchos viajes, así que tampoco es ese el WhatsApp, después lo vamos a actualizar, por supuesto, pueden llamar a este WhatsApp, que es el WhatsApp de Winton, y no hay ningún problema, pero esto lo vamos a actualizar como contactos, acá igual tienen todas nuestras páginas web, y por supuesto Bruno también les contesta, pero quien va a ser el coordinador general, va a ser Gastón. O sea, con Gastón, le pueden preguntar lo que quieran, porque él ya hizo varios viajes, acá con alumnos de Argentina, incluso era él quien hacía las visas, así que pasamos a la siguiente placa. Bueno, y estamos llegando al final, así que se ajustan los cinturones, porque ya estamos en el final, no sé si les queda alguna pregunta más que me quieran hacer. Es por escrito o hablando, lo último que les digo, hay planes de financiación, nuestra financiación es desde Winton International, porque queremos que vengan, es que pagamos, pagan la seña, y después nos van, se pactan fechas de entrega, y es sin ningún interés. O sea, el precio que cerramos, el precio queda cerrado. Carla, si se puede pagar con tarjeta de crédito, no en estos momentos, no digo que no definitivo, pero no en estos momentos. Lo vemos. Sí, tenemos una página, que tenemos habilitadas tarjetas de crédito, pero, bueno, no lo tenemos por ahí para este momento. pregúntenme algo más. Miren que me voy, no me voy nunca, siempre estoy, pero me pueden preguntar lo que deseen, pueden consultarnos, cuestiones individuales de cada uno, porque cada uno tiene su problemática, cada uno sabe cuántos alumnos puede interesar, la situación no está difícil, pero hay muchísimo tiempo para planear para adelante, así que uno cuando quiere algo lo consigue, y por ahí con un ahorro de 200 dólares, es lo mensual, digamos, llegan perfectamente hacia el viaje. No, los alumnos son a partir de los 12 años que pueden viajar. a partir de los 12 años. No tenemos, ni hemos tenido al contrario, los más chiquitos se portaron mucho mejor que los más grandes. ¿Será que lo sabemos acompañar o motivar? Y siempre hemos tenido la suerte que venga una profesora que lo coordine, ¿sí? Hay beneficios para coordinador, lo dije al principio, sí, hay beneficios, no coordinadores, sería para los organizadores que traen a sus alumnos, sí, hay beneficios. Y ya los tenemos diseñados, pero hoy no se los decimos. Cuando, no les íbamos a decir el precio, pero me pareció justo decirlo, me parece justo cerrarlo, porque estamos hablando en dólares americanos, así que bueno, esto era todo lo que les quería presentar. Les agradezco muchísimo tantas personas que han estado comunicándose. Veo que hay interés y de nuestra parte queremos ayudar a ver cómo podemos hacer para que vengan muchísimos alumnos a visitarnos a Canadá, que es nuestra segunda casa, que nos conozcan desde otra perspectiva. Gracias. ¿Estamos? ¿Nos despedimos? Muchas gracias. ¿Te gustó? Los hice viajar un poquito por Canadá, seguimos con más detalle. Ojalá podamos hacerlo. Miren todos los videos que le pusimos, porque bueno, los elegimos muy detalladamente, así que a mirar videos, a disfrutar de Canadá, y un gustazo haber estado con ustedes, ya que este año no voy yo a Argentina, lamentablemente estoy acá en Canadá, me quedo acá. Gracias, 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 gracias a todos los que participaron. Gracias, 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 gracias. Que tengan ustedes muy buenas noches. Muchísimas gracias, muchos cariños. Chau, 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 chau. Gracias. 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 Gracias.